¡Suscríbete al canal! 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 afianzarme el derecho eso es siempre ustedes elegantes no te vayas corazón mío siempre de frente con ustedes corazón más grande y adelante un fijao el derecho vamos cielo ole ole mi gente de la calle feria ole mis niños de la calle que se han hecho hombres abajo ole mis niños ole eso es corazón mío una amiguita un poco a la izquierda adelante mi hermano eso es dérmela ahí ole bien tú fino tú siempre tú suave derechante 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 bonita 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 el corazón mira 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 son mi gente de aquella feria ole pero importante so rastrante Ven adelante, ven adelante, ven adelante, ven adelante, ven adelante, ven adelante. Eso es, hierba, eso es, corazón, ahí, vale. A derecha, adelante, a derecha, adelante, bueno. Seguimos. Izquierda, adelante. Siento, adelante, adelante. Siento, adelante, adelante. Siento. Bien, bien, bien. Salen, que mal. Bien, corazón viejo. Era muy suave tú, siempre suave. Seguimos igual, siempre andándole con él. Vamos, mi alma, dole, dole mi gente de la calle feria. Bueno, poco a poco, aguantate ahí, a ver el gelante le chiede a ti. ¿Vale, ahora vien, 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 ahora vien. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole, mi valiente! ¡Ole! Yo quiero, mi padrilla de la calle Feria, que tanto quiere su señor de la oración. Yo soy mi alma, siempre con el hijo de Dios arriba. ¡Pierda atrás! ¡Venos árboles, menos! ¡Venos árboles, corazón! ¡Venos árboles, corazón! ¡Pierda a la delantera! ¡Pierda a la delantera! ¡Pierda a la delantera con el sonrío! ¡Siempre le he ganado una mitad al press! ¡Siempre lo sé de esto! ¡Pierda! ¡Eso, emigrante! ¡Mantelladme más! ¡Quieta! Venga, seguimos, seguimos, aquí está la bandera. No te llames más, Álvarez. Aguántamela, corazón mío. Siempre ganándole la mitad al frente. Poné, una mitad al frente, corazón mío. Siempre ganándole la mitad al frente. ¡Bien! ¡Olé! ¡Olé, mi flamenco! Hace lo que yo quiero, aquí. ¡Bien, mierda, bien! ¡Olé! ¡Bien! ¡Y esta es buena! ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dolante, corazón! ¡Bien! ¡Añita, man! ¡Añita, man! ¡Olé! ¡Bien! Siempre con el Hijo de Dios, siempre andándole, eso es, eso quiero yo, aquí delante de la migita, bien, bien elegante, aquí delante, la migita aquí delante, bien, y el doctor, bien, déjala la boca, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!